El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Con el estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix 13 Reasons Why Surgieron detalles que casi nadie notó Desde el inicio el detalle del color azul predomina en sus personajes Por redacción Viernes 01, de junio, de, 2, 0, 1, 8, 10 y 10 Domingo 27 de mayo de 2018 Viernes 18 de mayo de 2018 Martes 8 de mayo de 2018 Miércoles 2 de mayo de 2018 Martes 8 de mayo de 2018 Martes 8 de mayo de 2018